Hola, amigo, te saluda Luis Alberti. Hablando de qué es lo que hacemos para pasar esta cuarentena en la casa. Pues, bueno, yo lo que hago básicamente, creo que es lo que estamos haciendo la mayoría, es un montón de limpieza en la casa y arreglos en la casa. Estoy seguro que muchos de ustedes ya descubrieron que el que hacer nunca se acaba. Y también preparándonos para cuando todo esto pase, estar listos para volver a trabajar, para volver a echarle ganas, para ponernos otra vez en pie, todos juntos como sociedad, y confiemos en que todos están bien. Un saludo. ¡Gracias!